Hola que tal, muy buenas tardes Que amigos como estan? Por que nunca me contestan? Como muchos de ustedes me lo han pedido En realidad nadie me lo ha pedido nunca en la vida Voy a regresar a jugar juegos Vamos a hacer gameplays otra vez en el canal Aplausos por favor Y nuestro primer gameplay, despues de como dos o tres años Sin hacer gameplays Va a ser de un juego que me lo han pedido mucho tambien Se llama Call of Duty Mobile Tutorial de controles basicos Quien necesita los tutoriales? Aqui somos gamers de verdad Que no me interesan los tutoriales Mira que pro me muevo Mata a los enemigos con controles de disparo simple Ay wey ok 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 soy un crack Lo bueno es que este juego es totalmente gratis Por si lo quieren jugar esta el link en la descripcion Descripcion Buen trabajo completaste satisfactoriamente El capo de entrenamiento Ok ya no fui Iniciar Regresamos a los Cinco Ah mira estos ya son amigos mios Quieres ser mi amigo No tengo amigos Ok ya empezo Oh aqui hay alguien Disparade Disparade Oh First kill amigos Oh second kill Soy un super crack Corta eso Yo nunca me mori Esta huyendo A cuchillar Oh que paso Desaparecio Ven aca Yo solo quiero jugar Oh tomala Mate a 8 Crack Bueno suficiente holgazanear Es momento de venir a lo que venimos Al battle royale Claro que yes No mames tuve que ser nivel 7 Si hay muchos tipos de personas jugando Call of Duty no El primero podría ser el que se enoja mucho Venga 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 No 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 Con permiso amigos Uh Allá hay un crack Que lo voy a matar Ustedes no vieron eso Ustedes no vieron eso Eso no paso Aqui seguimos con Cero muertes amigos Con tu permiso Me permites Asesinarte Gracias Ustedes no vieron eso amigos No Ponemos esta cosa Toca para lanzarlo Ustedes no vieron eso amigos Oye Te puedo acuchillar Dejame acuchillarte Ok La estamos remontando eh Yo creo que Fue gracias a mi Digo no es por nada Tal vez que si Otro tipo de persona jugando a Call of Duty Mobile Podria ser el que su mamá lo regaña Ya ponle pausa a tu juego y vente a comer No No le puedo poner pausa ma Que te vengas a comer ya No puedo ma Es que ya estoy a punto Ya Solo me faltan dos Se va a enfriar Ya voy ma Es que no puedo Bueno muérete de hambre entonces A ver quien te hace de comer al rato Estamos jugando modo zombies por cierto amigos Ya uno que es demasiado crack Tiene que seguir jugando Algo que sea mas dificil no O Escuché a alguien wey Alguien está hablando hola No wey ojalá fuera un youtuber Esos wey si están bien chidos Tu si eres youtuber entonces Yo si A poco a ver cual es tu canal Para que quieras saber o que estás No para reportarlo wey Se llama No mano esas cosas cuestan Míralo Y si ganamos que pasa wey Oh asesinenlo Viene por mi Venga Jordi Venga Jordi Tenemos que resistirlo Oh Le salió otra cola En la jeta Ok va en la cholla Tomala Tomala Ya le queda poco Tomala perro Lo hemos asesinado Muy bien hecho Jordi Soy mejor que tu pero muy bien hecho Ya perdimos a Jordi No Jordi te extraño También podría estar el super pro crack inigualable No si mira es muy sencillo Mira nada mas Oh una kill Oh dos kills Oh tres kills Mira con una mano Una mano así te la hago Oh siete kills Oh mira sabes que Sin manos Ya viste Sin manos Mira con los pies Una Dos Mira sin celular wey Sin celular ya Solito los esta matando wey Soy tan bueno que solito los mato wey Es que yo juego con los duty desde que estaba en blanco y negro mano Ahora si vamos a jugar al battle royale Yo quiero ser el explorador Se podría decir que soy Doro el exploradoro Si alguno de ustedes se rio con ese chiste Que tristeza me dan Ya voy a empezar amigos Que emoción Estoy emocionado Si gano en primer lugar Me tatuo Call of Duty Mobile en el pecho Venimos con todo por favor Disparale por favor Derribe Lo derribe ¿Quién mas quiere un poco de mi? Orales algo esta pasando por alla No se que es eso Es como un perro gigante Pues que perro miedo Orales Si esta bien perro grande También otro tipo de persona jugando Call of Duty Podria ser el que se mueve con el juego Venga venga Oh 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 Pum No para aca Oh Eh No no Cuberte Cuberte Ok Ya perdí Me persiguen Me persiguen Ok Lo puedo acuchillar Lo puedo acuchillar amigos Que paso campeon Que paso campeon Con quien te querias meter Resulta que tengo compas Eh Ahí viene la zona por nosotros Estamos yendo hacia la zona wey Porque Te quieres matar Killgamer Se esta suicidando amigos Creo que si llego No No voy a llegar Ya no voy a llegar Oh my god No Otro jugador Podria ser el perro Ahora si vamos a jugar al Call of Duty Mobile Eh que se que se Tienes nomas como lo estoy matando sin ver perro Esta bien facil este juego perro Soy el mejor Eh que se que se Me encanta mi username Soy el perro morgan 69 Eh que se que se Vamos a jugar una ultima amigos Esta va por la Gonzoco fan Porque si yo no puedo Entonces quien Porque si no es ahora Entonces cuando Porque si no es en este momento Entonces donde Isolated Ah es que este mapa Es nuevo También de hecho Porque salió una nueva actualización El 9 de diciembre Esta el mapa Ya vieron Como con nieve Eso esta muy cool la verdad Que gran detalle Con su permiso eh Yo nada más vengo aqui A patear un poco de traseros Oh ok Aqui hay una Ya se armó la gorda Oh Oh Die You piece of shit Muy bien Ya tenemos nuestra primera kill En modo individual Obviamente Porque soy un crack Que les digo amigos Hacia donde Podríamos ir Las zonas seguras Se cerraran en 30 segundos Y quedan 87 Y vos Ok Eso no es muy bueno Pero no se preocupen Porque aqui esta el crack Oh Me disparan No sabe con quien se esta metiendo Pero esperamos Y aqui Pumbala catrumbala Pumbala catrumbala Ya llego el crack Me dicen el crack Con permiso Gracias Me llevo todo esto tuyo Te lo agradezco mucho Eres un ser muy amable Ay Ah Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien Huyo Es que dijo Ay no Ahí esta el crack Que recargamos Porque es simple Oh Me estan disparando Me estan disparando Esto no es un simulacro Me estan disparando No se Oh Lo mate La mitad de los jugadores Ya esta eliminado Ay 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 Ah Que Que No se que hacia ese wey Oigan Ya quedan 28 Le cerre la puerta No queremos hoy Gracias Tomala perro 8 kills Amigos Hay alguien Hay alguien ¿Donde? Por detras de ti O algo asi Ahí esta 9 kills Amigos Quedan 5 Quedan 5 Oh my god Matalo Matalo Y a la derecha Hay alguien mas A la derecha Hay alguien mas No se No se si lo mate o no No lo mataste wey Ah si subo un campo de fuerza Ah esta la casa Ahi esta Ahi esta Ahi esta Atacalo Si Uno Te queda uno Queda uno Oh my god Amigos Este podria ser el inicio de una gran amistad ¿Donde esta este crack? Se ve que tambien es crack ¿Donde esta el perro? Ahi esta Me esta disparando No lo maté Victoria Ganador Genial Battle Royale Isolated So complicado eh Y ya por ultimo El ultimo jugador Podria ser el que se mete mucho en el papel Vamos a jugar Bravo 10 Avanzas del sector Z Agrupémonos en la formación 14 Pongámonos todos en file a India Tengo visualización sobre el objetivo Voy a entrar Granada Esta bueno eh Si lo quieren jugar Es totalmente gratis Esta el link en la descripcion Ya lo saben Y si quieren mas gameplays Eso si Revienten el video de likes Porque quiero Osea en serio quiero saber Si si les gustan los gameplays o no Porque eso es importante para mi A mi me gusta jugar No soy muy bueno Ya saben No soy el mejor jugando Pero me la paso bien Y siento que Terminan siendo videos muy Muy chidos Nos vemos en el proximo video Los quiero mucho Siganme en Instagram Por cierto Ahi esta Instagram Arroba el Gonzo Nos vemos y Sean felices A continuacion Las fiestas familiares Y despues Mis ultimos videos Solo en Gonzo man El agua El agua